Hola, ¿cómo están todos ustedes? Esperamos que han sido usos de aprender algo más por Hogar TV. Mi nombre es Ligia Granados. Hoy le traemos una técnica de acuarela que es muy sencilla. La vamos a trabajar en una caja. Vamos a primero ver la lista de materiales. Música Bueno, yo soy del Rincón de la Deco. Nos encontramos aquí en Bogotá para los que puedan tener interés en nuestros productos, nuestros proyectos y nuestros talleres. Vamos a empezar con esta caja. Les voy a decir los pasos preliminares que trabajamos antes de llegar a lo que ustedes están viendo en este momento. Sellamos la madera con sellador lijable al agua. Eso es importante para impermeabilizar la madera, para protegerla con el tiempo para que la pintura nos rinda más. Dándole un tiempo de secado suficiente. Después la lijamos completamente por todos lados hasta que nos quede suave. Luego a esta sí le aplicamos base blanca por todos los lados, ya que los colores que estamos manejando son colores claros y necesitamos que resalten bastante. En la parte de abajo manejamos un tono en azul. En la parte de abajo manejamos un tono en verde y en este borde un rosado. Lo que vemos acá que ya tengo pintadas a lápiz unas flores son las que vamos a manejar con la técnica de acuarela. Esa técnica de acuarela la hacemos con ecolines. Estos ecolines ya son como acuarelas líquidas, ya vienen listas. Ustedes saben que las acuarelas que uno conoce vienen en unos circulitos, que hay que coger agua, mojarlas y trabajarlas. Estas ya vienen listas para utilizar. Y con ecolines se pueden trabajar técnicas muy bonitas y diversas. Entonces vamos a empezar. Esta normalmente se trabaja con pinceles redondos, que nos va a facilitar mucho más el trabajo. Entonces preparamos acá. Vamos a colocar aquí. El blanco me va a servir para aclarar colores. No voy a trabajar ninguna totalmente blanco, pero sí me sirve para aclarar colores. Si ven, es totalmente líquido. Y vamos a empezar en la parte de arriba trabajando flores azules. Los ecolines no manejan una gama de colores como los acrílicos, que son variadísimos. Pueden encontrar 10 tonos de azul. En ecolines no los va a encontrar. Esos tonos los sacamos utilizando el blanco. Entonces, para eso sí necesitamos agua. Porque cada vez que utilicemos un color, entonces tenemos que ir jugando el pincel para eso. Entonces, yo cojo, simplemente voy a pintar pétalos. Entonces, si yo veo que mi pétalo me queda muy oscuro, le aplico algo de blanco encima. Simplemente delineo mi pétalo. Entonces, si digo, está muy oscuro. Entonces, cojo un poquito de blanco y con blanco lo aclaro. Si ven, ahí ya está más clarito. Cada vez que cambio de color, es mejor juagar el pincel para que no se nos vaya a contaminar. Entonces, aquí es como si estuvieran dibujando. Con esta técnica para trabajar mandalas es muy bonito. Vamos a aclararlos un poquito. Como es un producto tan líquido, tenemos que trabajarlo derecho para que no se nos vaya a escurrir. Y luego darle su tiempo de secado. Simplemente delineamos nuestras flores. No es difícil. Ustedes lo pueden manejar solo con una capa de acuarela o cuando se seque darle otra capa. Esa la dejamos secar ahí. Voy a colocar esto acá, que me ayude un poco a tenerlo derecho. La otra, esta de acá, voy a empezar al contrario. Voy a aplicar blanco y sobre el blanco le aplico una gota de azul para que no todas las flores me vayan a quedar iguales. Aquí no se ve el blanco, pero ahorita que le aplique el azul vamos a verlo. Una gotita de azul, si ven, ahí ya está combinado con el blanco. A estas dos que les apliqué el blanco. Aplicamos blanco. Dependiendo el tono que yo quiera que me queden mis flores, así mismo le aplico un tono o el otro. Aquí de los mismos otros pétalos puedo traer un poco de azul para ese de una vez. Trabajar con Ecolines rinde mucho. Es muy poquito lo que uno gasta y sí puede trabajar proyectos bien bonitos. Vamos a darle un tricito de más azul a esto. Para que no nos queden tan disparejos. Ya tenemos ahí nuestra otra flor. Esta de aquí abajo la voy a trabajar solo con azul. Aquí, por ejemplo, veo este más clarito, este más oscuro. Yo puedo repasar cómo es una pintura tan líquida y él me refresca a mí el otro color. Y le puedo pasar otro poquito de blanco para que no se vea tan oscuro. Estas son pinturas al agua. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. En Instagram, El Rincón de la Deco. Rincón y Deco con Cam. Mi celular es 300-885-3272. Estamos aquí en Bogotá, por Ciudad de Alsacia. Cerca Bavaria. Quienes estén interesados en nuestros productos. En los talleres. Entonces, estas así las dejamos de esa manera. Ahora les hacemos el centro. Vamos a pintar las hojas. Para las hojas tengo aquí un verde. También, si yo quiero el mismo tono de verde, se lo dejo. Si no, le agrego blanco o le agrego amarillo para hacerlo más claro. Entonces, como les decía, la mayor gama de colores la hacemos combinando dentro de ellos mismos varios colores. Entonces, ya sea por ejemplo al verde, le colocamos blanco o amarillo o azul dependiendo el tono que quiera que quede. Entonces, en esta, la de abajo las voy a dejar más verdes, la de encima le voy a colocar algo más de blanco. Porque es como por donde entra la luz, entonces para que se vea un poco diferente. A esta pongámosle un poquito por acá y esto así. Con un solo pincel podemos manejar todo. A no ser que los tamaños de las superficies nos cambien mucho. Entonces, ya luego los tallos los hacemos de otra manera. Entonces, a la de arriba le vamos a colocar un poquito de blanco. Esto la vamos a dejar secar así. Ahorita le hacemos los centros a las flores. Vamos a coger entonces en esta parte. En esta sí vamos a manejar más colores. En la paleta se nos ven como los colores muy parecidos. Entonces, ahí nos toca tener en cuenta, cuidado, cuáles son los que tenemos. Hasta que uno los aplica es que les ve el tono. Este es naranja. Amarillo. Y el rojo. Rojo propiamente no voy a manejar, sino más dando hacia el rosado. Entonces, ese lo voy a combinar harto con blanco. Entonces, esta florecita la vamos a manejar naranja. Entonces, hacemos lo mismo. Pintamos nuestros pétalos en los diferentes tonos. Yo puedo dejarlo solo naranja o puedo darle algo de blanco para hacer que sea un tono diferente. En algunos, puede ser las partes de encima, por donde entra más la luz. Esta de aquí abajo la voy a manejar en el amarillo. Entonces, si ven como al aplicar el Ecoline ya nos da el color que es. Aunque en la paleta a veces no se nota mucho. Este lo voy a manejar rosado. Entonces, voy a colocar primero blanco. Y después colocamos el rojo. Vamos un poquito acá de peso. Para que nos quede más nivelado. Aquí, por ejemplo, este naranja salió un poquito, entonces yo lo puedo repasar. Estábamos colocando aquí blanco. Y le vamos a colocar entonces el rojo. Para que no se nos vea tan rojo. Algo como más en rosado. Este de acá la voy a trabajar en azul. Como esta caja es de pintarle las flores por los cuatro lados. Pues hay que tener cuidado cuando yo la vaya a voltear. Que no vaya este muy fresca la acuarela de un lado para que no se me vaya a escurrir. Entonces, creo que ahí la puedo voltear. Aunque aquí la naranja está un poquito fresca. Pero creo que no se nos escurre. Esta flor, si ven, voltea al otro lado. Y acá nos tiene que casar bien con esta porque es continuación. De todo modo, reviso acá que no... Mientras no se seque del todo, yo puedo volver hacia mis flores. Porque ella se va secando y de pronto veo que quiero hacerle algo diferente. Corregirle algo. Entonces, con el pincel húmedo puedo volver sobre ella. Entonces, aquí podemos voltearlo. En este vamos a manejar. Un naranja. Pero más clarito. Vamos a poner blanco. Si ven, es muy sencillo. Con blanco encima le hacemos más claro. Este... Vamos a tratar de hacerla un poco más moradita. Ya que lo podemos tocar un toque de azul con el rojo. Y le coloque el blanco para que no nos vaya a quedar tan oscuro. Entonces, colocamos rojo. Y luego le vamos a dar un toque de azul. Enseguida la integramos. A esta nos falta como un poquito más de rojo para hacerlo como más por el lado del morado. Y esta, aunque el verde es de los tallos, pues lo voy a hacer verde. En la naturaleza también encontramos flores en tonos verdes. Pero le voy a echar una gota de amarillo para hacerla más clarita. Ustedes saben que el verde sale del amarillo y del azul. Entonces, si vemos acá, este está enrosado. Por aquí, a esta. Esta que la hice blanca, pues lo voy a hacer un delineado rosado. Y acá no tenemos más. Las otras, entonces las vamos a trabajar con el mismo negro. Entonces, este es un paso repetitivo en todas las flores. Que al hacerle una y vencerle el miedo, pues ya las otras van a salir más fácil. Voy a voltearlo un poquito, que creo que me queda más fácil de esta manera. Cuando uno trabaja estos proyectos, uno puede aprovechar moverlos para donde necesite y se le facilite. Cuando se trabaja sobre paredes, sí, muy complicado. Cuando se hacen un proyecto, yo puedo decidir si resalto mis flores con marcador o simplemente las dejo como inicialmente las tenía, solamente con la pintura. Ya son varias opciones que se pueden elegir de acuerdo al gusto. Ya con estos terminamos. No necesariamente los cuatro lados los pueden trabajar con las flores. Pueden escoger solamente un lado y dos lados. Solo encima. Ya depende. En esta flor, esta flor, esta continúa acá. Aquí tenemos la otra parte de los pétalos. Entonces, yo tengo que colocar de forma que cuando la pinte la flor case. Entonces, acá y acá. Que se vea completa. Esta y ya con esta terminamos. Ustedes, si ven, es algo muy sencillo. Muy bonito. Puede servir una caja para alguna niña, para un joyero. Ya con esto podemos dejarla así. Podemos hacer algunas sombras si queremos. Incluso en la parte de abajo, si queremos, podemos colocar con el verde, algo de colín como si fuera pasto. No tiene que ser algo así como totalmente derecho, pero que dé la impresión como de jardín. Estas son técnicas que no son como tan cuadriculadas. Son un poco más libres. Y eso hace también que la creatividad se pueda manejar bastante. Si alguien quiere pintarle un paisaje, pintarle un sol, unas nubes, se puede hacer. Aquí en esta parte iba como colocando el dedo un poco. Entonces, si le llega a pasar eso, pues, como es una pintura que es al agua, mientras no se haya sellado, ella nos permite repasar. Entonces, si ven, ahí. Si nos toca dejarlo para poderle repasar el marcador luego. De esta manera nos queda nuestra caja terminada. Técnica de acuarela. Muy sencilla. Muy fácil. Aplicable a muchos proyectos. Y es algo que no es tan demorado. Les compartió Ligia Granados del Rincón de la Deco. Pueden visitarme en Facebook, en Instagram. El celular 308 85 32 72. Muchas gracias. Por favor. Estoy ya. Pueden visitarme en Instagram. Gracias por ver el video.